Tenemos este espacio dedicado a hablar sobre los animales, diferentes noticias, información que vamos conociendo. Y hoy tenemos un invitado de lujo al cual vamos a entrevistar porque la verdad que es muy interesante el trabajo que hace. Él es Fernando Pieroni, lo recibimos con un fuerte aplauso. De otro lado ya se encuentra conectado, activista y defensor de los derechos de los animales. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, un gusto, un gusto poder charlar con vos. Bueno, hace algunas semanas, aquí mismo en el programa, compartíamos esta noticia que se viralizó en todo el país donde vos eras uno de los protagonistas. De hecho, fuiste el encargado de difundir lo que tenía que ver con el rescate de más de 100 perritos salchichas que se encontraban en este criadero horroroso. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de justamente lo que vos compartías en tus redes. Porque muchos te conocen por allí, ¿no? Vía Instagram, donde vos vas compartiendo tu día a día que se encuentra atravesado por el amor y por luchar por los derechos de los animales. Sí, es así. Bueno, justo estuvimos en... Este fue uno de los tantos allanamientos que hicimos. Pero bueno, este se viralizó. Sí. Que fue bueno porque justamente lo que yo trato de hacer a través de mis redes sociales, tratar de concienciar con todas las cosas feas que pasan detrás de los animales, los criaderos. Sí. Bueno, tantos lugares. El tráfico y la fauna, los zoológicos y un montón de lugares que son de explotación animal. Me imagino que te has encontrado, bueno, a lo largo de este tiempo en el que venís luchando por esto con cosas horribles, Fer. Bueno, las imágenes eran súper elocuentes de lo que vos mostrabas allí, de lo que pasaba con los perritos salchichas. Pero más allá de esto, debés haber vivenciado cantidad de cosas tristísimas. Sí, la verdad que sí. No es fácil esta vida cuando amás a los animales, como el equipo que estamos, que somos nosotros. Entramos a lugares en los cuales los animales están en situaciones terribles, terribles, y no es fácil, no es fácil. Pero bueno, siempre tratamos de ver el lado positivo que lo estamos haciendo justamente para cambiar esa realidad. Por supuesto. Tratamos de salvar lo más que podemos y tratamos desde otro lugar de hacerlo mejor para ellos y de devolverles un poco de lo que se les ha quitado conforme con las imágenes de los zoológicos. Los animales están abandonados dentro del zoológico. Sí, es terrible. La verdad que sí. ¿Y es difícil o fácil quizás encontrar apoyo? No me refiero a la gente, que obviamente todos los civiles nos solidarizamos con vos y te felicito por el trabajo que haces, pero por ahí de autoridades, del Estado, ¿es fácil encontrar respaldo para poder hacer este tipo de actividades, de poder salvar todos estos animales? Mirá, la realidad no es fácil. No es fácil porque el sector animal está como medio abandonado y es como una prioridad número 100, digo yo, siempre las prioridades de cualquier gobierno. Pero en el camino lo hemos cruzado, sí, con autoridades que realmente tienen empatía y nos dan una mano enorme. Con el tiempo nosotros nos fuimos siendo un poco más conocidos con respecto al laburo que hacemos, con la seriedad con la que trabajamos y lo objetivo claro que tenemos. Y la verdad que últimamente estamos buscando, estamos encontrando, perdón, un buen apoyo de quienes tendrían que estar haciendo esto ya desde hace muchos años. Pero bueno, nosotros mientras tenga el apoyo de ellos que es muy necesario, muchos permisos que hay que firmar, hay muchas cosas que nosotros si no tenemos el lavado político no lo podemos hacer, últimamente no estamos encontrando. Y falta todavía marco legal quizás o leyes más duras, por ejemplo, para sancionar a quienes maltratan. Por ejemplo, ¿qué pasó con el señor que era dueño de este criadero? ¿Qué hizo la justicia con él? ¿Tuvo que pagar una multa? Porque a veces las penas son tan light, por decirlo, tienen que pagar tan poquito dinero que no es realmente sancionado como corresponde el maltrato animal, ¿no? Bueno, justamente otra de las otras luchas es el tema de la ley de maltrato animal. Queremos lograr que se modifique, no perder sí algunos privilegios que tiene la ley, que bien, o sea, de alguna manera siempre tenemos efectividad usando la ley porque, bueno, el estallamiento se hizo gracias a la ley 14.346. Bien. Pero es necesario aumentar las penas, sí o sí es necesario aumentar las penas porque esta persona, en el caso cultural del criadero, nada, se llevó un proceso penal el cual aún sigue, pero generalmente las condenas no son efectivas, no son de presión, son de 15 días a un año, multas que no se cumplen tampoco, nosotros estamos pidiendo que las penas sean mayores a cuatro años de cárcel, para que sea de cárcel. Claro. Para que se puedan cumplir. Por supuesto. Y vos, Fer, ¿hace cuánto que te dedicás a esto y preguntarte además si a lo largo de estos años o este tiempo has visto un cambio de chip, de conciencia, cada vez más personas acompañándote y cada vez más noción del respeto por los animales? Sí, la verdad que día a día vengo, se ve, se nota que la gente cada vez se suma, se une más, hay más conciencia, sobre todo los más chiquititos, chiquititos como vienen con otro chip, ya no les agrada el animal atrás de una jaula, ya no les gusta el zoológico, ya como que tiene una conciencia diferente. Y la verdad que eso, eso es buenísimo porque obvio que todos estábamos aprendiendo de estos errores que cometimos en el pasado. Todos hemos visitado zoológicos, todos hemos tenido un lorito en nuestras casas, una tortuga, todos hemos comprado animales de procedencia arduosa sin saber qué hay detrás de un criadero. Entonces, de a poquito todos juntos vamos cambiando y yo confío que sí, que en un poco más de tiempo todo esto va a ir terminando. Los zoológicos, la gran mayoría están cerrados. Y eso es un cambio enorme como sociedad. De hecho, ahora lo que nos queda a nosotros, sí. No, perdón, que hacías referencia a los zoológicos y vos estuviste este fin de semana en La Rioja justamente colaborando con la preparación de algunos animales, leones, pumas y tigres para su futuro traslado a algunos centros de rehabilitación donde van a poder tener una mejor vida. Sí, sí, justamente este fin de semana tuvimos La Rioja en el ex zoológico que ya está y ya venimos trabajando hace meses con el ex zoológico y se puede hacer, lo tengo que remarcar porque las autoridades están de acuerdo que se ha hecho. Bueno, acá en Mendoza también, hay que destacar que acá en Mendoza ya el zoológico no es tal, es un ecoparque y que, por ejemplo, en los últimos meses los elefantes fueron trasladados a Brasil, el que queda muy pronto también será trasladado allá. Está buenísimo este cambio y esta conciencia que cada vez más provincias van adoptando. Justamente es lo que se necesita, que las provincias adopten esto que se está haciendo y todos juntos buscar lo mejor para los animales. Justamente estamos ahora en preparación de Zaira de su manada que son seis tigres de bengala que van a ser trasladados a un santuario que bueno, ya estamos en la etapa final del traslado que fuimos a hacer la vasectomía justamente para que no se reproduzcan dentro de santuarios. Nosotros queremos que animales exóticos animales que no son de nuestra región se sigan reproduciendo porque sin esto no se termina más. Por supuesto. Sacamos animales de zoológicos para llevar a sus santuarios a reproducirse y me parece que no es el fin. Más animales que nacen en cautiverio que en definitiva no tiene sentido. Los condenamos a vivir en cautiverio. Exacto. Hemos visto como bien decía Clarita muchas actividades tuyas pero bueno, una de las más trascendentes fue este lugar con los perritos salchichas. ¿Cómo vivenciaste esta situación? ¿Cómo lo viviste desde lo personal, desde lo emocional porque hay que tener un interés muy grande para poder afrontar este tipo de situaciones tan duras para los que amamos los animales como es tu caso obviamente? Sí, no es fácil. Este caso en particular fue bastante terrible. Ya veníamos de muchos allanamientos a criaderos. Yo tengo algo muy particular acá es que hacemos ese tipo de procedimientos que nos metemos en lugares que allanamos y es como se vive todo un día que es una locura que vas viendo cosas que no podés creer después son dos días después que es increíble que estoy en cama. O sea, terriblemente. Agotado. Me cae en estrés encima. Terminás agotado. Terminás agotado porque no es fácil, te consume mucha energía, es triste, o sea, se ven situaciones terribles. Obvio que dentro del lugar murieron barros perritos porque ya estaban en situaciones límites, llegamos nosotros justo a tiempo, muchas mamás perñadas, bebés recién nacido, era todo un desastre. Pero siempre trato de ser fuerte y entender de que lo que estamos haciendo es salvar lo más podemos y tratar también de cortar esto. Mostrando lo que hay detrás de un lugar así, mucha gente me habla y me dice, ché, yo no sabía que sí, gracias por mostrarlo. ya cuando recibiste uno, dos, tres mensajes de ese tipo, son tres personas que no van a comprar. hay que seguir luchando para que esto termine. Y para cerrar, Fer, sabemos que muy pronto, bueno, porque vos en las redes lo has compartido, vas a ser papá, vas a tener tu primer bebé, formar allí tu familia. Me gustaría preguntarte con qué mundo soñas para ese bebé, porque claro, vos, parte de tu lucha tiene que ver con el futuro que están construyendo para las próximas generaciones en la cual está incluido tu futuro hijo o hija, ¿no? Sí, bueno, justamente cuando me enteré que voy a ser papá, me dio un montón de sensaciones porque voy a ser papá primerizo y me dio más fuerza para seguir luchando porque yo no quiero que mi hija, hijo que nazca y tenga conciencia y vea animales encerrados, animales sufriendo, explotación animal, entonces me dio mucho más fuerza para seguir con esto y sueño, obvio, que un mundo para los animales que sean libres, cada especie en su lugar, y basta con la manipulación de animales, basta de los humanos creamos de que ellos son un objeto para nosotros, los animales tienen que estar en sus hábitats y la real lucha que hay en todo esto es que ellos sigan viviendo en sus hábitats y en sus lugares sin libertad y me parece que el mejor mensaje de amor que se le puede dar a un nene chiquitito es que si quiere ver un animal, mami, quiero ver un león, quiero ver un tigre y bueno, hoy tenemos redes sociales, tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas, si no, viajecito a África, creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarles e inculcarles que los animales tienen que estar libres, no es un entretenimiento para nosotros. Por supuesto, Fer, gracias por tu trabajo, la verdad que es una admiración profunda la que sentimos por todas las personas que realmente son los portavoces de estas luchas, los que llevan la bandera, así que gracias por representar a tantas personas que aman a los animales y bueno, por el ratito que nos brindaste para esta entrevista. Gracias a ustedes por mostrar estos temas que son muy importantes, la gente tiene que enterarse lo que está pasando y lo que tenemos que hacer y el laburo que nos queda todavía. Que todos estos juntos, si todos estaríamos en la misma, esto se terminaría enseguida. Sin dudas. Fer, abrazo grande. El aplauso. Gracias.